San Francisco San Francisco La ciudad No es más que soledad La ciudad desierta Me parece muerta Sin tu presencia Ya no tengo ilusiones Ni esperanza de amores Nada me importa Nada me importa Pagando voy Por San Francisco Sin saber Qué hacer Ni a dónde ir Aquí estoy En San Francisco Sin tu amor Que nunca olvidaré ¡Aj, tú! ¿Viste a ser historia De hombre malo Que de cielo hace el infierno? ¡Hasta que llegó Eslupe y ajustó cuenta! Hace ya tiempo En el cielo se oyó Sobre el cielo azul Rugir un avión Siempre ganó Cien batallas libró Y jamás al subarse Con rasguños volvió Snoopy cayó Mas no murió Decide volver Derribar al varón De nuevo a luchar Snoopy volvió Cruel fue la lucha Que en el cielo se dio Snoopy ganó Y el infame murió Por fin el varón Su carrera acabó Snoopy volvió Y fue el vencedor Cruel fue la lucha Que en el cielo se dio Diez, veinte o treinta O tal vez muchos más Cayeron al mar Después de luchar Y al intentar Cazar al varón Perdieron su avión Y la vida también Diez, veinte o treinta O tal vez muchos más La gente guerra Con buena o mala fe Criticar Criticar Censurar Nuestro gran querer Olvidando Que en su juventud Amaron también No conseguirán Un mundo sin amor Que la edad Para amar Desde el corazón Y que dejen en paz De una vez Nuestro querer Nuestra paz Al cielo azul La ilusión Nos forjará De este amor De juventud Que combatirá Un mundo sin amor Y si quizás La gente al divagar Quiere hacer Una ley Contra el corazón No podrá Contra la juventud De nuestro amor No podrán Contra la juventud De nuestro amor Vieja milga oscuridad Contigo quiero conversar Poco importa Poco importa Ya lo que yo vi Más siempre estará Dentro de mí Una extraña Pesadilla Con la luz De neón Y el ritmo De silencio En mis inquietos En mis inquietos sueños Vi Inmensas calles Sin final Caminaba gente Por allí Caminaba sin buscar Y de pronto De una luz De una luz En la calle Que Me cegó En medio De Silencio Y junto A aquella fuerte Luz La gente Hablaba sin hablar La gente Sin cantar También Cantó Algo que yo Nunca comprendí Porque aquella gente Jamás llegaría A El turban El ritmo De Silencio He comprado Un billete De avión Lento sería El viaje En el tren Lo malo ha pasado Ya me ha perdonado Ella me ha escrito una carta No me importa cuánto he de gastar Debo volver con mi chica Lo malo ha pasado Ya me ha perdonado Ella me ha escrito una carta En la carta En la carta En la carta me dice Que no puede más Vivir sin amor Tengo que llegar A donde dice que está Y con ella vivir Otra vez No me importa cuánto he de gastar Debo volver con mi chica Lo malo ha pasado Ya me ha perdonado Ella me ha escrito una carta Ella me ha escrito una carta Ella me ha escrito una carta Yo vine a Winchester, a la catedral, pues tengo una cita aquí en el portal. Son casi dos horas que estoy de planto hoy, a ver si me falla en esta ocasión. Al santo de aquí, pido un milagrito especial, que la haga venir, que a todo fin, haciendo por mí las campanas sonar. Música La canción preferida de mi amor es el do-a-di-di-di-di-dam-di-di-du. Dice que nada le llena de ilusión, como el do-a-di-di-di-di-di-dam-di-di-du. Y mi amor, yo olvido, por cantar y bailar ese do-a-di-di-di-du. Música Oh, 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 tendré que aprender su canción. Oh, 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 si no voy a quedarme sin su corazón. Si alguna vez nos enfadamos de verdad, canta el do-a-di-di-di-di-di-dan-di-di-du. Y si yo, la llena de felicidad, canta el do-a-di-di-di-di-di-dam-di-di-di-di. Y mi amor, yo olvido, por cantar y bailar ese do-a-di-di-di-du. Ah, do-a-di-di-di-di-di-dan-di-di-du, do-a-di-di-di-di-di-dam-di-di-du, do-a-di-di-di-di-di-di-du. Ven solo tú, que estés solo tú, muy juntos tú y yo aquí, solo tú, solo tú. Ven solo tú, que estés solo tú, muy juntos tú y yo aquí, solo tú, solo tú. Yeah, solo tú, oh, solo tú, oh, solo tú, yeah, solo tú. Seguiré siendo fenomenal, guapo y otoñal. Tendré que contarles que no fue tan mal, cuando tengas sesenta y tres. Tal vez lloremos al recordar que Follón se armó. Cuando empezamos y nos largamos a vivir de rock, todos los veranos a cantarles y a vivir al sol sin pensar en más. Fue una edad feliz. Créanme si digo que no hay edad mejor. ¿Quién me hará caso? ¿Quién quedará en nuestra vejez? Trataré de ser un viejo singular cuando tenga sesenta y tres. Y si seguimos, gracias a Dios, juntos como hoy, les cantaremos viejas canciones del sesenta y tres. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Jóvenes, éramos tan jóvenes